Está bien, a veces hay que separarse, ¿no? Pero bueno, en mi caso era, pues, lanzó de mi cara de boludo, de mi cara de Jonah Hill. No sé si lo vi en el amigo de Icaple, que está en el nuevo Wall Street. Bueno. Y claro, el sexo es un desastre, porque me veía la cara y me decía, sacá esa cara de boludo, esa cara de Jonah Hill, y cara de meme, y yo le hacía. El meme de los Oscars le hacía. Y... Ale, ¿qué hace? ¿Qué le dice este muchacho? Juan Pini, no te veo. Tranquilo. ¿Quién voy? No te veo, porque ahí no hay luz. Ahí va a jugar, no me hace tu cuenta. Vale, vale. ¿Cuál habla? Dale, dale. Vamos. Vale, vale. Vale, yo te voy a... Vale. Vale.